Vamos más allá de nuestras competencias. Junto a Cooperación Internacional, devolvemos la esperanza y bienestar a personas con el 65% de discapacidad física, dotándoles de sillas de ruedas mediante la Fundación Charity Anywhere, cambiando para bien sus vidas y las de sus familias. Asimismo, contribuyendo a la salud de nuestros niños, se ha entregado kits bucales. Hemos logrado conformar un equipo de trabajo que se ha consagrado en gestionar y dar lucha para que las obras que le pertenecen a Orellana se cumplan. Lo hemos logrado y no descansaremos en trabajar por nuestra provincia, que merece mejores oportunidades.